Bienvenido a la segunda parte de las propiedades de la derivada de una función vectorial. El objetivo de este video es verificar la propiedad que involucra la derivada del producto cruzado de dos funciones de valor vectorial. Entonces, en el video anterior, discutimos brevemente estas seis propiedades y luego mostramos la prueba de la propiedad 4. Para este video no vamos a probar la propiedad 5, pero vamos a verificarla usando dos vectores diferentes. Esto nos dice que la derivada del producto cruzado de la función con valor vectorial r, y u es igual a r cruzada con la derivada de u. Más la derivada de r cruzada con u. De nuevo, no mostraremos la prueba, pero mostraremos la verificación con un ejemplo en este video. Lo que haremos en esta pantalla es encontrar la derivada del producto cruzado, usando estos dos vectores y luego en la siguiente pantalla determinaremos el lado derecho de esta ecuación, y nos aseguraremos de que ambos sean iguales entre sí. Comencemos por encontrar r cruzado con usted. Haremos esto evaluando un determinante de 3 por 3 donde la primera fila serán los vectores y jk. La segunda fila serán los componentes de la función de valor vectorial r, por lo que tendremos, t al cuadrado, 12 al cubo y negativo t. La tercera fila vendrá de la función de valor vectorial u, así que tendremos, t, t hasta la cuarta y 4. Evaluaremos esto usando el método de expansión cofactor. Recuerde que este primer determinante de 2 por 2 se formará eliminando la fila 1 y la columna 1, por lo que tendremos 2t en cubos, t negativo. t al cuarto y 4. Este determinante de 2 por 2 se formará eliminando la fila 1 y la columna 2, por lo que tendremos t al cuadrado, t negativo, t y 4. El último determinante de 2 por 2 se formará eliminando la fila 1 y la columna 3, entonces t al cuadrado, 2t al tercero, t p al cuarto. Voy a escribir el resultado en forma de componente, por lo que para el componente, x tendremos 8t al tercero menos t negativo al quinto. Eso se convertirá en 8t para el tercero. Más t al quinto. Luego tendremos 4t al cuadrado menos t negativo al cuadrado. Serán 4t al cuadrado más t al cuadrado, serán 5t al cuadrado pero lo estamos restando, por lo que será un 5t al cuadrado negativo. Aquí tendremos t al sexto menos 2t al cuarto. Ahora necesitamos determinar la derivada de este producto cruzado. Entonces tenemos 24 toneladas al cuadrado más 5t al cuarto. Tendremos 10 toneladas negativos. Luego tendremos 6t al quinto menos 8t al tercero. La derivada del producto cruzado o el lado izquierdo de esta ecuación. Ahora lo que haremos es determinar el lado derecho de la ecuación, y asegurarnos de que sea igual a lo que tenemos aquí en azul. Avancemos y llevemos la información necesaria a la siguiente diapositiva y continuemos. Tenga en cuenta que para evaluar el lado derecho tendremos que encontrar la derivada de la función vectorial con valor r y u. Avancemos y hagámoslo ahora. Tenemos 2t, 6t al cuadrado y 1 negativo. Y negativo 1. Para Upraim tenemos 1, 4t para el tercero y cero. Avancemos y encontremos este producto cruzado primero, así que nuevamente la primera fila será Ijk. La segunda fila será t al cuadrado, 2t al cubo y t negativo. La tercera fila será de Upraim, por lo que tendremos 1, 4t hasta el tercero y cero. Vamos a seguir adelante y evaluar esto. Los primeros 2 por 2 determinados serán eliminar la fila 1 y la columna 1, por lo que tendremos 2t en cubos, t negativo, 4t en cubos y cero. El segundo determinante de 2 por 2 se formará eliminando la fila 1 y la columna 2, por lo que tendremos t al cuadrado, t negativo, 1, cero. Luego elimine la fila 1 y la columna 3. Tendremos t al cuadrado, 2t al cubo, 1, y 4t al tercero. Sigamos adelante y escribamos esto en forma de componente. Tendremos cero menos negativo 4t hasta el cuarto. Eso será positivo 4t para el cuarto. Aquí tendremos cero menos t negativo. Se volverá positivo t, pero lo estamos restando para que se vuelva negativo t, y aquí tendremos 4t para el quinto menos 2t para el tercero. Ahora sigamos adelante y encontremos que R' se cruzó contigo. La primera fila será de R', así que tendremos 2t, 6t al cuadrado, 1 negativo. Y luego nos darás t, t al cuarto y 4. Así que elimine la fila 1, la columna 1, tendremos 6t al cuadrado, 1 negativo, t al cuarto, y luego 4. Eliminando la fila 1, columna 2, tendremos 2t, 1 negativo, t4. Fila 1, columna 3, tendremos 2t, 6t al cuadrado, t, y t hasta el cuarto. T y t al cuarto. Entonces, en forma de componente, tendremos 24 toneladas al cuadrado menos t negativo al cuarto. Eso será 24 toneladas al cuadrado más t al cuarto. Aquí tendremos 8t menos t negativo. 8t más t. Eso será 9t, pero lo estamos restando, por lo que será negativo 9t, y luego aquí tenemos 2t para el quinto menos 6t para el tercero. 2 a la tercera. Bien, entonces lo que estamos tratando de encontrar ahora es la suma de estos dos productos cruzados. Sigamos adelante y descubramos qué sería eso. Vamos a seguir adelante y agregar los componentes correspondientes. Sigamos adelante y codifiquemos con colores. Vamos a agregar esto con esto. Esto con esto y esto con esto. Entonces vamos a tener 24 toneladas al cuadrado más 5t al cuarto. Vamos a tener t negativo más 9t negativo, eso es 10 toneladas negativo, y luego combinando los componentes z tendremos 6t al quinto menos 8t al tercero. Ahora hemos encontrado que el lado derecho de esta ecuación es esta función de valor vectorial. Esto debería ser lo mismo que encontramos en la pantalla anterior. Sigamos adelante y verifíquelo. Aquí está la suma de r cruzado con u prime, y r prime cruzado con u y es una combinación perfecta. No es una prueba, pero hemos verificado que la propiedad es válida. Eso lo hará para este video. Eso lo hará para este video.